El paisaje que tengo Es el más idóneo Ten en cuenta que ahora Ha salido De la tierra Un antepasado mío De hace 11.700 años Porque Mi tatarabuelo era De ese pueblo, de allí mismo Entonces puede ser que fue a un antepasado De Aizioa Salió hace 150 o 160 años Y ahora viene Probablemente sea Como nos ha dicho Yosu Nevaran Casi seguro Que será un neandertal Está para más Amortajado Con el nocre Y devuelto al seno materno Y ahora Vuelve a salir En un momento oportuno Para ratificar Lo que dice Naveran Con la práctica Documentalmente Con su propio cuerpo Bien Con este pequeño Introductorio Pasaré a Al cual es la charla Mi intervención Quiero que sea Una visión Panorámica De la De la comunidad De lo que es La propiedad comunal Es otro planteamiento Desde el campo jurídico Ya que hoy Casi en su totalidad Pues se ha intervenido A base de la información Que se tiene De fuentes lingüísticas O también Genéticas También arqueológicas Evidentemente Y de la Comparación De lingüística Lo que ha hecho John Lo que ha hecho John Josu O lo que ha hecho John Nicolás Que me han precedido En el uso de la palabra De forma tan Enriquecedora Bueno El Reparto en tres apartados Lo que es La charla El primero Sería una visión O la contextualización General De la propiedad O de la evolución De la propiedad Común O comunal En Europa El segundo Sería Lo más referente Al contexto Pirenaico Y tercero Sería la situación Contemporánea De la propiedad Comunal O de los bienes Comunes Bueno El título De mi intervención Más exactamente Es el El refugio Europeo De los De los Pirineos Y su Persistente Derecho Refugio Porque Sí que hubo Un refugio En época La última Glaciación Y bueno Que terminó Hace casi 12.000 años Más o menos Cuando Cuando lo devolvieron A la diosa Madre Tierra A nuestro Ilustrísimo Antepasado Y luego Y luego Bueno Espera que se me ha ido A ver Cómo vamos Sí El Ah bueno Sí lo que estaba hablando Del refugio Y el El refugio También Además De ese Refugio Por necesidades Climáticas De Poder Vivir Luego Ha habido También Otra O Otra Efecto De refugio Por Ya por Persecuciones O por Invasiones Por La brutalidad De los Conquistadores Lo que Describió Bien Ya Marije Guimbutas La llegada De los Pueblos Curganes Desde el Este Y Su Efecto Demoledor Sobre La Vieja Civilización Europea Entonces Ese es el Sentido Que le doy Y luego Cómo A partir De entonces Hasta Hoy Ha Pervivido Por eso Digo Utilizo la palabra Persistente Un elemento Crucial De aquella Cultura Como es La comunidad De bienes Y toda la Implicación Jurídica Que tenía Y que tiene Bien En ya En el En el Primer apartado Que he dicho Que sería El contexto Europeo Empezaré Por explicar Un poco Lo que sería La La Europa Preindoeuropea La La Vieja Europa Como le llamaba También Guimbutas Que Duraría Desde el Final De la Glaciación Hace Más de 10.000 Años En el Holoceno Hasta Quizás Bueno Hasta la Llegada De los Kurganes Que podría Ser En la Parte Central De Europa El Este De Europa Hace Unos 4.500 Años Antes Del Comienzo De nuestra Era Aquí A la Parte Occidental Europea Pues Llegaron Bastante Más Tarde Podría Ser Pues Hace Unos 1.500 Años Así Antes De Nuestra Era Porque En los Vestigios Arqueológicos Se ve Como A partir Del Bronce Y Del Hierro Uno Ya Los Poblados Algunos Pues Son Asaltados Hay Ruinas Hay Hay Restos De Violencia De Conquistas Y De Destrucción Y A la Vez De De Construcción De Defensas Y De Los Poblados De Estar Abiertos Se Convierten En Poblados Fortificados Este Contexto Preindoeuropeo O Propiamente Europeo Porque Igual Es El Nombre Que Podríamos Llamar A Europa Lo Que Viene Después Ya No Es Tan Europa No Me Voy A Meter En El Tema Etimológico Pero Claro Hay Que Ver Si Una Pincelada Ebro Iber Ebro Iber Y Europa Se Parecen Y Lo Digo Porque Marija Guimbutas Dice Que Aquella Vieja Europa Que Iba Desde Italia Hasta Pues Hasta Casi Hasta Ucrania Hasta Ucrania Si Es Un Territorio Con Muchos Ríos Y Entonces En Esos Valles Fluviales Pues Estaban Esas Poblaciones Con Una Cultura Muy Desarrollada Que No Tiene Que Envidiar Nada Y Que No Es Posterior Ni Dependiente De La Que Había En Mesopotamia O En La Península Anatolia O En Palestina Sino Que Es Una Cultura Independiente Originaria Y Con Un Gran Desarrollo O sea Él Agrícola Y Ganadera Pero Que Ya Conocen Metales Conocen Sobre Todo Las Construcciones Construyen Templos Y Sobre Todo Lo Que Sobresale Es El Culto A La Diosa Madre La Dios La 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 Madre La Diosa De Las Diosas Y Claro Todo Una Una Cultura Que Luego Carmen Pasterrechea Nos Hablará Con Mucho Mejor Conocimiento Que Yo Sobre Lo Que Supuso Esa Civilización Matrilineal Que En Alguna Medida Pues Sigue Hasta Hoy Pero Es Una De Las Características Más Importantes La Precisamente La Que Tuvo Aquella Vieja Europa No Me Voy A Detener Más Porque Casi Prefiero Hacer Una Visión De Todo El Tema Y Luego Si Hay Que Detenernos Pues Ya Hablaríamos Después En Preguntas Como Como Digo Esa Esa Gran Civilización Que Es Una Perfecta Desconocida Porque Aunque Gimbutas Lo Haya Publicado Hace Ya Bastantes Años Y Estuvo 30 Años Antes Y Después De La Segunda Guerra Mundial Haciendo Trabajos Arqueológicos Todos Los Veranos Tiene Una Riqueza De Materiales Alucinante Pero No Tiene Demasiado Éxito O sea Realmente No Ha Llegado Si Que Igual En Lo Que Es Todo El Movimiento Feminista Del Movimiento De La Defensa De De Las Libertades De La Mujer Es Ahí Parece Que Si Tiene Gimbutas Es Conocida Pero El Resto De La Población Y De Los Medios Oficiales Y De Las Universidades Pues No Realmente No Le Están Haciendo El Eco Que Debiera Porque Da Un Vuelco A Todo El Conocimiento Historiográfico General Se Tenía Que Tener En Las Universidades El Tema Muy Presente Porque Cambia Radicalmente El Conocimiento De De La Cultura Universal Y En Concreto De La Europea Bueno El Siguiente Paso Quizás El Siguiente Caso Después De Esa Civilización Tan Floreciente Que Bueno Hay que Nos Acordaremos Un Poco De De La Población Micénica Creta Y tal Que Quizás Los Últimos Datos De Esa Civilización Matrilineal Pero Muy Desarrollada Hay que Tener en Cuenta Que Como Yosu Yosu Ya Mencionó A Los Dorios Y A Los Jónicos Y Todas Esta Gente Eran Mucho Más Brutos O sea De Son Pueblos De Ya Estos Son De La Tradición Curgán Son Invasores Y Claro Se Benefician De La Dominación De De Los Que Ya Estaban Aprenden Lo Que Pasa Es Que Floreciente Es La Grecia Clásica Pero Nadie Se Acuerda De Lo Que Había Antes Que Realmente Es La Base La Base En Todos Los Aspectos La Base De Una Sociedad Bastante Igualitaria De Una Sociedad Donde La Mujer Era Respetada Más Que En Otros Sitios Y Pero Todo Eso Venía Precisamente De Esa Europa Propiamente Ella Misma Y Pre Indoeuropea Porque El Nombre Indoeuropeo Es Una Creación Del Siglo XIX Empezaron Allí A Decir Bueno Pues Lo Indoeuropeo Es Lo Que Las Lenguas Indoeuropeas Que De Esas Aportaciones De Los Pueblos Conquistadores Muy Belicosos Para Ellos La Conquista Era Una Una Profesión Y Una Una Forma De Vida Provienen De Las Llanuras Euroasiáticas Más Asiáticas Que Europeas Y Bueno Pues Viven Del Saqueo Y De La Esclavización De Los Pueblos Conquistados De La Extorsión Del Robo Realmente Y Luego Estos Son Los Padres Evidentemente Del Patriarcado Y De Unas Civilizaciones Absolutamente Jerarquizadas Pues Como Bueno Ya Empezaron A Ser Pues En Alguna Medida Grecia Y Roma No Tanto Como Luego Fueron Los Bárbaros Los Bárbaros Son El Apoteosis De La Jerarquía De La De La Violencia Y Del Patriarcado Y También De La Religión Monoteísta Y Jerarquizada Del Que Es El Cristianismo Por Ejemplo Bueno Después Viene Ya Lo Que Sería La Romana Bueno La Greca Y La Romana Bueno Aquí Tenemos Malos Entendidos Porque Se Piensa Claro Que Lo Romano Pues Se Le Echa Todos Los Males No Es La Bueno Pues La Esclavitud Que La Mujer No Pinta Nada Que Todo Es Del Estado Una serie De Que En Muchos Casos Son Verdaderos Tópicos Porque Tanto En Grecia Como En Roma Esa Esa Sociedad Lo Importante Es La Ciudad Y La Ciudad Son Los Ciudadanos Y Los Ciudadanos Tienen Pues El Ágora O El Foro Si No Es Directamente A Través De Esos Representantes Los Que Dirigen Dictan Las Leyes Y Gobiernan Y Eso Está Por Encima De Cualquier Otro Poder De 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 En Roma Muchas Se Ha Pensado Que Los Emperadores Romanos Hacían Lo Que Les Daba La Gana Pues No Los Emperadores Romanos Estaban Sometidos A La Ley Del Senado Las Legiones Romanas Llevaban Un Letrerito Allí Que Ponía SPQR Senatus Populusque Romanum O sea El Senado Del Senado Del Pueblo Romano El Senado Es El Que Decidía Cuantas Legiones Había Que Crear Cuanto Se Había Que Conquistar O No Se Había Que Derrotar A Un Enemigo Porque Lo Que Fuese Pero Era Y Lo Mismo En Atenas También Era El Ágora Era La Asamblea De Los Ciudadanos La Que Decidía Y No La Arbitrariedad Del Tirano De Turno Del Déspota De Hecho Cuando Hubo Tanto En Grecia Como En Roma Cuando Llegaban Estos Personajes Pues Estaba Totalmente Asumido Que Se Podía Eliminar Al Tirano De Hecho Algunos Estaban Un Poco Dementes Pero Bueno Se Les Eliminaba Y Punto ¿Por qué? Pues Porque Iban En Contra De La Estructura Jurídica De Las Leyes De Las Libertades De La Ciudadanía Luego Hay otro Tema También Interesante Como En Las Mismas Divinidades Tanto Aunque Ya Empiezan A ser Masculinas Tanto En Grecia Como En Roma A partir De Las Invasiones Curganes Se Mantienen Todavía Divinidades Y Cogen En Algunos Momentos Bastante Fuerza Pues Bueno Las Afrodita Venus Un montón De Algunas Mere Hacen Casi 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 De Algunas Son Un Poco Reflejo De La Diosa Madre No Llega A Ser Pero Ahí Hay Una Una Cierta Compensación Bueno Eso Se Rompe Violentamente Otra Vez Cuando Roma Por Una Bueno Aparece En La Época De Constantino Hacia El Año 330 El Cristianismo Que Es Una Religión En Realidad No Importante Porque Roma Es Como Una Esponja En Cuanto A Religiones Había Dicen Que En Roma Había Dos Mil Dioses O sea A Roma No Le Importaba Asumir Los Dioses De Todo El Mundo Eso Si Había Unos Dioses De Lo Que Era De Roma Propiamente Dicho Y Además Otro Tema Importante Es Que Los Dirigentes Eran A La Vez Sacerdotes De Los Dioses De La Ciudad O De Roma De La Ciudad En Las Ciudades Griegas Pero También En Las Ciudades Del Resto De Europa Y Tenían Esa Doble Obligación La Religión De La Ciudad Y También El Gobierno Luego Veremos Que Aquí También Hubo Algo Parecido Y Ya Con La Llegada De Los Pueblos Germánicos Estos Las Invasiones Bárbaras Visigod Fundamentalmente Los Más Importantes Visigod Dos Francos Cambia Radicalmente La Situación El Caudillo De Esos Pueblos Es El Dueño De Todo Él Es Ya No Ya No Tiene Que Dar Cuenta A Nadie Él Es El Sumo Dueño De Bienes Haciendas Y Hasta De La Religión O sea Hay Una Una Fusión Del Poder Político Militar Religioso Y Civil Todo Es Lo Mismo Y El Caudillo Lo Que Hace Es En Todo Caso Pagar A Sub-Oeste Con Los Frutos Del Botín Lo Reparten Ellos Van Conquistando En Europa O Primero De Alguna Manera Son Aliados También Con Roma Es Uno De Los Puntos Débiles De Roma Que Llega Un Momento Que Los Romanos Ya No Están Por Encuadrarse En Las Legiones Y Entonces Empiezan A Contratar A Bárbaros Para Formar El Ejército Y Claro Ahí Fue Uno De Los Puntos Por Los Que Se Fue Debilitando Roma Bueno Y Estos Pues Este 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 Va Desapareciendo Todo lo Que Había Sido La Europa Romana Que Como Luego Veremos Pues Había Sido En Alguna Medida Un Fortalecimiento De Aquellos Pueblos Antiguos Pre Indoeuropeos O Por Lo Menos Tuvieron Una Una O Quizás Una Una Llegada De Oxígeno De Respiro Aunque Parezca Mentira Porque La Presión De Los Conquistadores De Los Pueblos Indoeuropeos Pues Había Sido Realmente Una Esclavización De Un Sometimiento Y Roma Facilita La Liberación De Esos En El Caso De Los Vascones Está Probado Que Que Ocurrió Esa Situación El Pueblo Vascón Se Convierte Prácticamente En Un Aliao De Roma Precisamente Porque Tienen Enemigos Comunes Porque Roma Está Enfrentada A Esos Bárbaros De 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 300 Años Antes De Nuestra Era Los Celtas Arrasaron Roma Y Roma Nunca Se Olvidó De Eso Y Aquí También Habían Venido Pues Yo Había Menzonado Antes A Los Autrigones Pero Podía Haber Algunos Algunos De Ellos Que Eran Precisamente También Conquistadores Y Sometieron A Las Poblaciones Indígenas No sé Cómo Voy De Ahora A ver Pero No Me Quiero Ahora Pues Tengo Que Bueno Y Bueno Luego Pues Vendría Bueno Sí En cuanto A los Germanos También Hay un Detalle Como Vivían Del Espolio Y Europa En Realidad Estaba Pues Organizada También En Ciudades A la Imagen De Roma Que Tenían Sus Foros Su Foro El foro Donde Se Organizaba La Vida Urbana Y Donde Pues Ahí Se Reunían Los Ciudadanos Estaban Los Tribunales Estaban Donde Se Tomaban Las Decisiones Se Acordaban Las Normas Las Leyes Para Regir Esa Comunidad Se Decidía Y Se Financiaban Las Obras Públicas Las Termas Los Teatros Las Calzadas Los Saneamientos Los Acueductos ¿Qué Pasa Cuando Llegan Los Por ejemplo Los Visigodos A Una Zona Tan Importante Como Aquitania Que Es Una De Las Zonas Que Están Desde El 400 Si Por Ahí 407 408 407 Bueno 418 Es Cuando Roma Les Hace La Federación De Hospitalitas En Esa Zona Y Estos ¿Qué Hacían? Cogían A La Comunidad O A Los Dirigentes De La Urbe Y Les Decían Bueno Nos Tenéis Que Dar Los Impuestos No Los Gastéis Vosotros Los Impuestos Nos Los Llevamos Nosotros Entonces Y Si No Los Podéis Recaudar Bueno Pues Lo Ponéis De Vuestro Bolsillo Entonces Se Produce Una Situación De Mucha Violencia Llegó Un Momento Que Aquellos Grupos Sociales Que Hasta Entonces Habían Estado Gobernando En Las Ciudades Y De Alguna Manera Bueno Pues Probablemente Serían Comerciantes O Pues Que Esta Gente Por Miedo A Que Veían Peligrar Su Vida Pues Se Autodegradan Socialmente Y Se Pues Ya No Quieren Tener Responsabilidades De Tipo Político Y Entonces Bueno Hay un Abandono De Las Ciudades Un Abandono De Lo Que Era La Sociedad Europea Romana Que Había Llegado A Unos A Unos Niveles De Pues De Me Estar De Salud Hay Que Tener En Cuenta Que Las Ciudades Se Cuidaba Muchísimo La Salubridad La Higiene Por Eso Estaba Había Cloacas Había Acueductos Termas Todo Era Público Y Bueno Unos Niveles Que Luego No Se Prácticamente Sexto Hasta Hasta La Edad Media Y Ahí Es Donde El Cristianismo Ya A partir Sobre Todo Con Tercero Cuarto Quinto De Alguna Manera Se Reparte Los Papeles Con Los Dirigentes Bárbaros Y Bueno Ellos Aunque Dicen Ellos Que La Iglesia Dice Que Lo Que Es De Dios Ya Se Encargar En Ellos Lo Temporal Y Lo Espiritual Así Como Roma Ulpiano A mitad Del siglo IV Dice Que El Derecho Se Divide En Público Y Privado A Cuando Hasta Entonces Lo Público Era Prácticamente Lo Comunal Ya A Partir De Esa Época Ya En Una Época Tardía De Roma Aparece Esta Realidad Pública De Bienes Públicos Casi Semejantes A Lo Estatales De Hoy En Día Lo Público Y Lo Privado La Sumo Adivisio Que Se Dice Tanto En La Tradición Sobre Todo De Napoleónica Tanto En Francia Como En España De Derecho Público O Privado Eso Ha Traído Mucha Cola Hasta Hoy Ya No Hay Sitio Para Lo Comunal Tiene Que Ser O Público O Privado Bien Y ahora Voy a pasar Al contexto Pirenaico Retomando Un poco Lo que He dicho Al principio De la Europa Preindoeuropea Y de la vieja Europa Que como digo Descubrió Marija Guimbutas Aquí Tenemos Muchísimos Muchísimas Posibilidades O sea De lo que Supuso Aquella Europa Nuestra Aquella Baskonia Aquella Euskal Herria De hace Pues 10.000 Desde la última Glaciación O sea Pues eso 10.000 12.000 Años Hasta hoy Bueno Por lo menos En aquellos Comienzos Bueno En aquellos Comienzos Se parece Un poco A lo que Marija Guimbutas Nos dijo Para toda La mitad Oriental De Europa Porque aquí Claro Existía Bueno Josu Naveran Yo creo que Nos ha adelantado Bastante En cuanto Por lo menos A través De la lengua Como Ya En esa época Pues estaba Evidentemente Era la lengua De la zona Pirenaica Y Luego Los vestigios De tipo Arqueológico Que Se conocen Pero no se le ha dado La importancia Que tienen Es que Sobre todo Desde hace Pues eso 3.000 4.000 Años Las excavaciones Arqueológicas Que se han hecho Descubren Poblados Donde las casas Son todas iguales Si las casas Tienen La misma Tipo de construcción Y lo que hay Dentro de cada casa Los ajuares Y los restos De alimentación Son también Equiparables Quiere decir Que es una cultura O que es una población Igualitaria Donde los recursos Están repartidos Y no se ve No aparecen Diferencias Por lo menos A simple vista De tipo social O sea La casa de ricos Y las casas de pobres No se ven Todas son iguales De la misma tamaño Y estamos hablando De poblados De eso Pues de hace 3.500 3.000 años Y lo que supone También Es que si Los bienes Que es De tipo Material O sea Esos inmuebles Son iguales Seguro Que la tierra También Estaba utilizada De forma Igual O sea La tierra Es comunal Y tienen lotes Por ejemplo Para los cultivos Iguales O rotatorios Pero iguales Y el ganado Pues lo mismo Todos tendrían Más o menos El mismo número De ganado De lanar Seguro Aquellos viejos Muflones europeos Lo de yeguas Beorrac Zaldíac Auñac Todo tipo De animales Caseros Que se han encontrado O sea Y luego En los inviernos Estaban en las llanuras En la costa O en las zonas Cercanas al Ebro Pero eso no ha cambiado En los últimos Cuatro mil Cinco mil años Y entonces Claro Lo que ocurre Es que A pesar de que Por ejemplo En Navarra En la alta Navarra Hay casi cien Poblados De esa época Neolíticos No se han investigado Se tenía que Estar Clamando Que se haga Una investigación Sistemática Científica Esto si Si hubiéramos tenido Una marija Guimbutas Ya no que hubiera quedado Un poblado Sin investigar Pero cosa que Tuvieron la suerte En la En toda la zona De la antigua Yugoslavia O en Si En En Rumanía Y por ahí Y en Grecia De que ella Iba todos los veranos Con buen equipo De gente Y Lo investigaron Aquí no se ha hecho Tenemos unas Flamantes Universidades Y academias Pero todavía No han gastado Un euro Para trabajar En esto No interesa Seguramente Porque si Interesara Ya estaríamos En ello Aquí se puede hacer Muchas disquisiciones Sobre No me refiero a Yosun Sino Las disquisiciones Que hacen otros Ahí en Euskal Saindía O en la universidad Sobre Con apellidos Conocidos En la carra Y toda esta gente Pero Ya hacen arqueología Ya Igual Lo que se ha encontrado En Iruña Veleya Puede que se encuentre En muchos poblados Y en muchas Excavaciones También de época romana Porque hay Muchísimas más Iruñas Veleyas Hay muchas Pero no se Está haciendo Trabajos No me remito Más que a lo De Iruña La Iruña De Pamplona Que Un yacimiento Enorme O sea Prácticamente Toda la ciudad Antigua Está sobre La ciudad romana Y no se está Haciendo nada Y se sigue Sin hacer nada Donde En la navarrería Se sabe Que Cuando hicieron El vaciado De las calles Se han encontrado Con el foro De Roma O el foro De Iruña El foro Bueno pues Todavía está Sin publicar Y ahí Es un tema Curiosamente La plaza La plaza De la navarrería Es la La plaza De Zugarrondo Debajo del Olmo Todavía Hasta Hasta la edad Moderna Existía Un gran Zugarro Donde se reunían Los vecinos Como Lo habían hecho Sus antepasados En el foro Pero es que Debajo Están las ruinas Del foro Qué curioso Debajo El foro De Iruña Está debajo De la plaza De la navarrería Ocupa más Terreno Pero sobre parte De la plaza Y curiosamente Los Los vecinos De esa Iruña Vieja La vieja Iruña Es la navarrería Se seguían Reuniendo En épocas Ya Pues Medievales Todavía En el mismo sitio Seguramente Que no lo sabían Pero Allí se reunían Para Para todos Los aspectos Administrativos Y municipales De su ciudad El Este El tema Del refugio El refugio De Europa Como Al comienzo Lo he También Lo he Enunciado Lo encontramos También En la toponimia El tema El tema De Mayru Mayru Iturria En concreto En concreto En el valle Roncal Yo Vivo En Urzenqui Como mi apellido Urzenquieta El nombre Antiguo Que estaba En una En un Espolón rocoso A 200 metros Sobre el pueblo Actual Y allí Están todavía Están Los vestigios De lo que era Un pueblo Fortificado Debajo O sea Entre el poblado Fortificado Y el poblado Actual Está la Fuente La fuente Más importante Mayru Iturria Mayru Iturria Pero claro Es la fuente De la diosa Madre Que es un tema Muy serio Es la divinidad Es el templo Es el manantial Es la diosa Madre Que da la La vida A través De un agua Magnífica Es un agua La pena Que no es que tenga Muchísimo caudal Si no Ya estarían Embotellándola Pero bueno La gente Del pueblo Va todos los días A cogerse un cántaro Porque es un agua Más rica Que la que viene Por el grifo No tiene cloro Por ejemplo Pero no solamente Es un agua Muy suave Muy agradable Bueno Este es un inciso Para ver Cómo Hoy En el siglo XXI Todavía Está viva Mayru Iturria Está viva Está viva 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 Completamente No hay que confundir Mayru Con 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 Moro O sea Perdón Mayru Con Moro No Es que es el cambio De la U por la I Que Yo también me equivoco Mayru No es lo mismo Mayru Que Oye perdón Mayru ¿Ya lo digo bien? Sí Bueno Que no es lo mismo Pero eso La diosa Mayru O Mari Que el Moro Bien Bien Bueno Mayru Baratza Mayru Baratza Es curioso Que Mayru Baratza Le llamaban al Kronlech O sea Quizás Ojo Que ahí También puede tener Muchísimo contenido Esto Es un enterramiento Pero igual es algo más O sea Puede tener relación Perfectamente Con la religión De esto Igual Carmen Nos podrá decir algo O mucho El tema De esto Mayru Baratza Mayru Iturría Bueno Luego dice Luego lo dice Sí Bien Y ahora voy a pasar casi Aunque se podía hablar mucho Por ejemplo Perdón El tema Auzo Auzo Auci Bueno Joshua Navera Ha dado una interpretación Etimológica Bueno Pero El auzo Puede tener también Un significado jurídico Bueno Tiene un significado jurídico Hay que tener en cuenta Que juicio es auci Y auci y auzo Evidentemente Tienen algo que ver Y auzapez En Iparralde Auzapez es alcalde Y acapez Es sacerdote Pero es lo que he comentado antes Es que en la ciudad antigua El sacerdote Y el alcalde Era el mismo De hecho En la Aunque eran elegidos Eran elegidos por la comunidad Eso sí Pero Hay una 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 separación Un divorcio A partir de El El triunfo del Patriarcalismo Y del cristianismo Que Eso va rompiendo Totalmente Disociando Hombre-mujer Las funciones religiosas Las funciones De Tipo Cívico Políticas O administrativas Todo Se va cortando 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 Entonces Sí que es importante Tener Que Saber Que nunca ha sido Que siempre No ha sido así Que hubo Épocas en las que Realmente Formaban Lo mismo O sea Entonces Lo han explicado Muy bien antes Con esa Que no había Separación O no había esa distinción De sexos Como la que hemos Conocido después Bien Luego Hay otro Tema Que Muy importante Los Fora Vasconie Claro Aquí Pues conocemos Forúa Pero Allí Han aparecido En La Farroagaraya Pues Varias ciudades Bueno Se conocía Andión Landelos Hermón Una ciudad Hermosa Pamplona También Lo que pasa Es que está La ciudad Encima Pero ya Como se han aparecido Unas termas Hay dos grandes termas Una ciudad Con dos termas Monumentales O sea Hay ciudades Grandes Tarragona Pues tenía Las grandes termas Pero es que Pamplona Tenía dos Una donde La mañueta Bañueta Las termas Bañueta Con nombre En euskera Los baños Pues ahí había Unas termas Y otras En lo que es La plaza del castillo Que todos conocéis Pero unas temas Monumentales Y eso no era Para que Fuese el emperador A bañarse O el gobernador No Son unos baños públicos Para que Fuesen cientos De personas Todos los días Entonces Entonces el foro Lo digo Porque llama Muchísimo la atención Y os invito A que Cuando podáis Vayáis A Oibar Al valle De Aibar Oibar Y acudáis A Eslava Un pueblecito Del valle Y ahí Y ahí están Las ruinas De Santa Cris Entonces Os encontraréis Con los restos De un foro Impresionante De cómo puede haber Un semejante foro En un pueblo Claro Pues entonces Cuando fue apareciendo Empezaron a decir Pues como siempre Bobadas Que si era una secta De gente Oscurantista De romana Que se fueron allí Y bueno Algunas cosas Bueno pues al final Ahora ya se dice Que es una ciudad Del territorio Una civitate De allí Y que Precisamente Donde allí Habrían tenido Su árbol Seguramente Su fugarrondo Lo que Esta gente Cuando Ya vienen Las modas De las romanas De mucho más Empiezan a tener dinero Por lo que sea Seguramente Que era una ciudad Que pagaría Nada a Roma Serían aliaos Entonces no pagan Entonces se quedan Todo y todo lo que Los beneficios Del comercio Y de la agricultura Y de la ganadería Los reinvertían Porque si no ¿Cómo iban a tener Semejante edificio? O sea Creo que es muy costoso Levantar eso Entonces En ese foro Pues es donde Realizaban Esas funciones ¿No? De la reunión De los vecinos De los ciudadanos Donde se Acordaba La gestión De los bienes De la ciudad Donde las obras El mantenimiento La justicia También había un mercado El divertimento La gente se reuniría Pues para hablar En Roma Una de las atracciones Era ir a escuchar A los abogados A los retores A los palizas Que hablaban mucho Y bien Por lo visto Y era Uno de los Uno de los atractivos De los turistas Que de toda Europa Iban a Roma Era ir a las basílicas Judiciales A oír A los picos de oro De la época Entonces Bueno Pues bueno No había televisión Y otros Se irían Directamente A las termas O al circo Bueno Había para todos los gustos ¿No? Pero bueno Las cosas cambian Pero sí Con esto quiero No sé si lo voy a conseguir Que se vea ese continuo Ese continuo O sea No hay rupturas Lo que en un momento Consideramos propiedad común Luego se la consideran pública Lo que en un momento Pues es una Una reunión de vecinos O de ciudadanos Debajo de un árbol Luego se reúnen En un sitio monumental Al estilo romano Pero es que había foros Solamente en Euskal Herria Había un montón O sea Ya conocemos En Lumbier Que no está tan lejos También están los restos Del foro Hay otro foro No muy lejos De Sangüesa Ahora es Aragón Pues allá en Bañales Hay otro Otro ahí En la misma muga De Navarra y Aragón En el Campo Real También Que pasa por el medio El canal de Bardenas Pero bueno Son Ciudades monumentales Y claro Y otra cosa importante Que cuando viene Roma Esas ciudades Esas conurbaciones Ya existían O sea Pues se han encontrado Que al lado O debajo Normalmente al lado De donde esas ciudades De estilo romano Está el poblado indígena O sea Esta gente probablemente O siguieron viviendo En el poblado Podían seguir viviendo Pero igual Aspectos De su relación Cívica Lo hacían En lo nuevo Por ejemplo En esas grandes plazas Que eran los foros Y allí pues tenían El culto A la nueva religión Y bueno Otros modus Más desarrollados De vida Eso es pues Como cuando llegó Pues fue Para ellos Esa Europa Romanizada Era pues Algo Un desideratum Realmente No hay que pensar Sí Pero Hay que pensar Que Roma Tiene aspectos negativos Pero claro Yo la última vez Que estuve en Roma Vi en el Coliseo Estuve en el 2015 Una placa enorme En el Coliseo El tema ese De los cristianos Comidos por los leones Prácticamente ponía No es cierto O sea Una placa así de grande O sea No O por lo menos No es tanto Como nos han contado O sea Ahí Roma Tenía Como digo Sobre todo Es una sociedad Con leyes O sea Había que Las cosas Había que decidirlas Por su cauce O sea Con arreglo a la ley Y luego Aprobadas A ser siempre Por el Por quien podía hacerlo Por el Senado O por la Asamblea De la ciudad O la que fuese Bueno Y luego Ya una vez Bueno Esas Lo mismo que ocurrió Como os he comentado En Aquitania Cuando los visigodos Presionan A aquellas dirigentes De las ciudades Pues de Das O de Aus Todos estos Que se derrumban Se derrumban Toda la estructura Social urbana Pues aquí pasó lo mismo Claro Porque Aunque hubo una resistencia Desde el primer día Hay una rebelión Tremenda Contra las imposiciones Visigóticas Y luego Contra los francos Eso se produce O sea Hay una El intento Por lo menos Visigótico De sojuzgar A lo que luego Fue Vasconia Y bueno Ya Vasconia Ya empezaba a ser Ya en los últimos Tiempos de Roma Es una Empieza a emerger Otra vez He leído Bueno Varios Gente que ha investigado La época romana Que se produce Como Hay como una Vasconia Prerromana Que existe Pero que resurge Al final Del imperio Y coge una fuerza Tremenda A partir del derrumbe Pero claro Son Curiosamente Son la gente Que estaba viviendo En estas En estas ciudades Que decimos En estos foros Otro tema Un inciso también El foro El fuero El fuero Viene de foro Es muy importante Saber eso ¿Por qué significa? Que la ley Se hace en el foro O sea Eso solo pasa Aquí Es muy importante Aquí y en Gascuña También Y en Aquitania El foruac Los fueros Los foros Los foros De Beharne Tal Tienen la misma El origen Es solo El foro Para aquella gente Era como si La Uzoa La comunidad vecinal Hubiera decidido Pero como ellos Bueno pues Asumen la palabra foro No les crea Ningún problema Podían haberle llamado Pues en Paranza O Haberle llamando Haber seguido llamando A Uzo Algo que se crea En el Uzo O en la Asamblea vecinal A Uzo Bilzarra Entonces Bien Y ya Otro tema importante Para terminar Lo que es el refugio Pirenaico Es la La concreción De Navarra Nava Nava es El seno O el O la La depresión Entre montañas En el En el En el diccionario De autoridades De lusquera De retana Pone Esa definición Como de los dialectos Navarro Y bajo Navarro Y tal O sea centrales Apone A Uzo A Uzo Como Como Comunal Como comunal Muy importante Y sin embargo Ya en los dialectos De la costa En guipuzcuano Vizcaíno Ya dice Que es barrio Bueno Yo creo que son Complementarios No hay ningún problema Es que no hay ningún problema O sea Uno se refiere más A la reunión vecinal A las casas Y el otro se refiere más Al conjunto De la comunidad Al comunal Hay que tener en cuenta Que por ejemplo En la cuenca de Pamplona Que es llana Pues en todos los pueblos Está el auzalorra El campo auzalorra Comunal Son las porciones De comunal Que se cultivan Y se llama auzalorra O sea En los topón Y si ahora coges Cualquiera de los libros De toponimia de Navarra Que están todos Auzalorra Y saldrán Te salen En todos los pueblos Auzalorra Sobre todo En la cuenca Y zona media Auzalorra Porque eso Pues eso Cultivaban Normalmente Lo que hacían Era Pues se lo repartían Periódicamente Cada dos o tres años Pues a ti te toca O se lo rifaban Y los vecinos Trabajaban Esos campos El auzalorra Campo Alorra Como vecinal Sí la parcela Pero en euskera Auzalorra ¿Eh? ¿Como soroas aquí? Ahí, ahí, ahí Ahí también se usa soroas Sí, pero bueno Arloa ¿Qué he dicho Alorra ¿Qué he dicho? Alorra 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 Sí, sí Alorra Alorra Sí 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 Puede ser Bien Entonces asistimos En ese momento La llegada De los Visigodos Y francos Y entonces Ahí No con la llegada De los musulmanes Como se ha dicho Después No, los cristianos Se refugian en el Pirineo Y crean el Reino de Pamplona No Es mucho antes Cuando se reestructura Esa basconia Es por la presión Única y exclusiva De los visigodos Y de los francos Entonces es cuando surge La basconia Y de esa basconia El Reino de Pamplona Es una evolución O sea, primero Es el condado O el ducado De basconia Que en realidad Ellos Reúnen Todas aquellas comunidades Y hacen un mando Unificado Claro Porque el territorio Es muy grande Pues te va Desde el Garona Pues fíjate Igual hasta Pues casi hasta Santander O Y luego por el sur También Entonces en un territorio Es muy extenso Entonces eso Si no creas Un mando unificado Y una Una administración Una serie de alianzas Eso no funciona Y claro De ahí Con el tiempo Sale el Reino De Pamplona Y después el de Navarra Entonces bueno Ese tema Pues bueno Hay muchísimo que hablar Le recuerdo que Hay muchísimo que investigar Y bueno Es un No me voy a Extender más Bueno Lo único Sí que igual Bueno Sí que voy a hacer Un pequeño detalle Si tengo tiempo No sé cómo voy Tomás ¿Cuánto tengo? ¿Diez minutos? Pero Nos comemos las preguntas Bueno Bueno Que ya voy a terminar Termino Bueno Cinco minuticos Bajo presión Bueno Por ejemplo Mira Hay un catedrático Que ya murió De derecho civil La Cus Verdejo Que describió Hace unos 40 años Dice Refiriéndose a ese derecho Pirenaico Dice Las instituciones De ese derecho Me parecen concebidas Por juristas Consumados O gentes encanecidas En el arte de legislar Que por Más que por Hombres incultos Y sin otro conocimiento De la jurisprudencia Que el de una Innato Sentido jurídico Y una percepción Exquisita E intuitiva De la realidad O sea Dice Claro El mismo dice No puede ser O sea Unos señores Que están allí Todo el día Con las ovejas Y tal No pueden hacer Estas leyes Y luego Curiosamente El fuero más antiguo Bueno Hay uno Que es del siglo IX Del año 830 Que es El reconocimiento Del derecho comunal Que tiene todo el Valle de Roncan En las Bardenas Que es el primero Pero claro Tiene Casi 1200 años Ojo Estamos Ya nos estamos metiendo En la época Casi Casi De los visigodos O sea O de los francos Por lo menos O sea Hay que tener en cuenta Que 80 años Antes habían llegado Los moros Pero Ya estaban Los roncaleses allí Yo creo que estaban Desde antes Desde la época Probablemente Pre-Europea Seguro Y luego Tenemos como Hace mil años Ahora va a ser Bueno Ya ha hecho mil años En el año 1020 Sancho III El Mayor Dio el fuero De De Nájera Que era Un poco Una de sus residencias Ahí la Hizo La convicción capital De alguna manera Aunque él era Rey de Pamplona Y Tengo el texto Pero no lo voy a leer Dice que Los vecinos Desde Desde el Ebro Hasta Anguiano Y todo Todo el territorio Lo aprovechen Comunalmente Fíjate Como La ciudad de Nájera Menos Mayarex 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 Era la Mesa del rey O algo así Menos Mayarex Pero igual se la reservaría Bueno Luego viene Pues Jaca Lo mismo San Sebastián Vitoria Los textos son Prácticamente iguales Aunque son Ya El de Jaca Es de finales Del siglo XI Y el de San Sebastián Y Vitoria Pues son ya casi De finales Del siglo XII Pero Fundamentalmente Es igual Luego el fuero de general El fuero reducido Que es de Es un texto Aprobado por las Cortes de Navarra En 1528 Ya después de la conquista Vuelven a decir Lo mismo Que los Los vecinos Aprovechan los bienes comunales Y que los gestionan Y en función De las ordenanzas De la regulación Que libremente Pueden aprobar En cada pueblo Pero esto viene En el fuero reducido Y en el fuero general Y luego Llegamos al siglo XIX Y es lo mismo O sea Las leyes de Cortes De Navarra Las últimas Fueron en 1828 29 Y también Sigue manteniéndose Esa capacidad Luego Hasta Ya voy a decir Lo del final En 1980 Todavía Estaba En todos los pueblos Y ciudades de Navarra Incluida Pamplona Además del ayuntamiento Había una junta De vecinos Eso lo he conocido yo Bueno y lo hemos conocido Bueno casi Muchos de los que estamos aquí O por lo menos Somos contemporáneos De cómo funcionaba eso O sea Había una especie De parlamento municipal En Navarra Bueno pues Llegaron los De la transición Unos que Bueno no voy a mencionar Porque cada uno Tenemos el nombre Que les podemos poner O que se merecen Pero va y disolvieron Esa institución Una institución Hipermilenaria Que era La asamblea vecinal El consejo abierto El bazarre Las juntas vecinales De Quincena Vencena y Oncena Y esto pues bueno Ha sido como quien dice Ayer Y ya termino Una última pincelada Ya lo de la gestión Bueno quería mencionar Ya ahora Al mayor enemigo De los comunales Que es un personaje Norteamericano Que se llama James James Garret Ardín No sé si se han dado cuenta Que igual sería No sabía que Ardín Significa oveja Seguramente él No sabría Pero es un enemigo Del comunal Bestial Porque él dijo Que El comunal Significa para él Sobre explotación Porque según él Cuando Es de todos Los bienes son de todos O sea el común Pues entonces La gente Egoístamente Echa más vacas Y tal Y o más ganado Y entonces Se sobreexplota Y ya no queda Y al final Se desertiza Entonces esto Eso es un verdadero sofisma Es una mentira Porque Pero claro Bueno No voy a entrar por qué Porque lo vamos a ver A continuación Y el tema es Que este hombre Además de decir De predicar La sobreexplotación Del comunal Y decir que no tiene que existir También dice otra cosa más gorda La sobrepoblación Que somos demasiados Y esto lo escribió Ya hace Casi 50 años 60 En el mundo Pero es que le han hecho caso El problema este Es que era un periodístico Un divulgador Y pues claro Ahí todavía hay gente Que está diciendo Utilizando Como argumento De autoridad Alardín famoso Que el comunal No tiene que existir Y te dice Bah, comunal ¿Es para qué? Si tal, tal, na Y pues mira Igual gracias a que están Esos montes ahí Con ganado Con caballos y ovejas Aquí hay un paisaje Si no en las matas No nos dejarían ver No habría paisaje Y bueno Y luego La demostración Viene al final O sea Por un lado Ardín Representa un poco El fin O la buscada Terminación De la propiedad comunal Y de la gestión comunal Y del derecho comunal Y por otro lado Tenemos el renacimiento Que es El nombre De la última Y de la Primera Academia De la primera Premio Nobel De economía Mujer Que se llama Bueno Mujer Sí Pero además Mujer O sea Premio Nobel Que se llama Elinor Ostrom Murió En el 2012 Y le dieron El premio Nobel En el 2009 Precisamente Por la gestión De los bienes comunes Premio Nobel De economía Por la gestión De los bienes comunes Increíble O sea ¿Dónde está La economía capitalista? Que bueno Resulta que La universidad Que da el premio Pensó Que eso Que la aportación Que había hecho Ella con su Equipo Su taller De economía Allá en California Pues merecía Él ya había estudiado Todas las experiencias De gestión comunal En todo el mundo Todo También las de aquí Todas Y bueno Pues era una Decidida Defensora De la gestión comunal Y precisamente Porque Viendo como alternativa A un capitalismo Bestial O sea Que es lo que está pasando Y ahora Ya para Ahora sí que termino En Glasgow En Glasgow El otro día Aprobaron Que Por eso fueron Los indígenas No sé si viste Los representantes De América De los Indígenas De toda América Y también de Asia Pues se aprobó Luego igual Es papel mojado Que van a aportar Una cantidad Bastante gorda Para que Los indígenas Puedan De alguna manera Ayudarles A gestionar Sus comunales Porque dicen Que es la mejor forma Precisamente De combatir El cambio climático Y de ayudar A que el sumidero Del carbono Del CO2 Que son los montes La naturaleza Gestionada Correctamente Por esas comunidades Indígenas En las que deberíamos De estar nosotros Porque Creemos que somos Indígenas del Pirineo Pues Sería la salvación O sea Es un poco Porque como en el enunciado Del programa Veía que Que se puede hacer De práctico Con esto Pues bueno Es un poco Para ver como Algo Que viene del pasado Nuestra lengua Pero también Nuestro derecho Nuestra forma de gestión De los bienes Entender que la propiedad comunal Es otra cosa Que lo público Y lo privado Pero es tan legítimo O más Que los otros dos Conceptos de propiedad Y esto también Está reconocido Por la Bueno Pues amén Ya vale Bucatu Bucatu Bucatu